No van a creer lo que acabo de ver, Ubinautas. ¿Ustedes creen en los fantasmas? ¿Alguna vez han escuchado acerca de las terroríficas apariciones de entidades paranormales en los estadios de fútbol? ¿No? Pues ahora mismo les voy a mostrar algunos videos que rondan por internet, donde a más de un incrédulo le ocasionarán algún escalofrío. ¡Ay, por favor! ¿Quién puede ser tan tonto como para creer en fantasmas en un estadio? Yo los he visto, mon ami. En mi equipo tengo a dos. Solo aparecen y desaparecen. Pero esos no son de los que corren. No te preocupes. El primer caso que les tengo se presentó en el fútbol argentino, en un partido Racing contra River Plate. ¿Notaron la silueta que pasó corriendo? Va de nuevo, pero en cámara lenta. ¿Lo ven? ¿Verdad que eriza la piel? Francamente, no hay manera racional de explicar esto. Así que, si ustedes Ubinautas la tienen, compártanla, por favor. Ahora chequen este balón que se mueve solo. ¿Creen que sea real? ¿Podría ser el viento? Lo siento, pero en ese momento los reportes marcan que no había ningún ventarrón lo suficientemente fuerte como para hacer ese efecto en un balón. Así que, juzguen ustedes por su propia cuenta y saquen sus conclusiones. A continuación, quiero que miren bien esta fotografía. ¿Observan al fantasma que aparece señalado en el círculo rojo mientras James celebra un gol? Esto ocurrió cuando el crack colombiano jugaba en el porto. ¿Lo ven? Esta foto le dio la vuelta al mundo en su momento. Y aunque muchos dicen que esto es causa del Photoshop, yo pregunto, ¿quién y por qué haría esto y con qué razón? Además, véanlo. ¿Realmente les parece una foto editada? Lo que sí sé es que es una imagen terrorífica. Vale, que esos fantasmas no asustan a nadie, tío. Ay, pero los fantasmas de las goleadas en los clásicos, eso sí que me pueden sacar el corazón de un infarto, macho. ¿No habéis vivido terror en un estadio hasta que te pintan una manita, chaval? ¿Con qué solo eso te asusta, merengón? Ya veremos después de ver los siguientes casos escalofriantes que quedan por mostrarles. Miren a este fantasma que fue capturado en video mientras daba un paseo por la tribuna. ¿Lo ven? Sigan el círculo rojo. ¿Qué opinan? ¿Qué diablos es eso si no un fantasma? ¿O acaso creen que se podría tratar de algún efecto en edición? En lo que arman sus propias teorías, les voy a mostrar a continuación uno de los casos más curiosos. Durante el festejo de un gol en Venezuela, el jugador César Martínez hizo flotar el balón en el aire sin tocarlo. Por más extraño que esto suene. ¿Ven? Esto sí que es más raro que ver a un madridista admitir que el arbitraje les ayuda. ¿Fantasmas o habilidad? ¿Magia o caso paranormal? ¿Héroe o amenaza? Ustedes mismos decídanlo. Para terminar, el próximo caso les advierto que es sumamente polémico. Vean cómo este jugador del fútbol brasileño, mientras corría aparentemente tranquilo, se cayó sin que absolutamente nadie lo tocara. Pero no fue una caída normal, sino que más bien parece un tropezón provocado por. Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Lo tumbó un fantasma o simplemente hizo un neymarazo? Ay, Paco, creo que para esta clase de casos necesitamos a un verdadero experto para que nos explique qué es esto. Mi nombre es Embaucar Lostejo. Soy un experto en casos paranormales. Y eso es un fantasmazo. Si quieren saber la realidad de este y más casos perturbadores, compren mi libro. ¡Esto es obra de ovnis! ¡No hay duda! Nada de eso, caras. Neibar es el único experto que necesitamos. Y eso es un clavadiño muy tomaliño. 3.1 grados de dificultad, pero muy mal tirado. Ese es un bulgarcino chapunazo de piscina, hermano. Pero Neibar, mira bien. Claramente sí vi que lo ha tropezado un ente maligno. Claro, cara. Es tan maligno para tirarse clavadiños que no engaña a nadie. Fue justo lo que dije en Babway. Este experto sí que sabe, Paco. ¿Lo ves? Es un profesional. ¿Profesional de qué? Si no he ido a entrenar dentro de la semana. ¿Eh? ¡Ah! ¿Vieron? El fantasma es el fútbol. Me ha golpeado su cara. Me ha lesionado. No puedo ir a entrenar el próximo mes. ¡Ay! ¡Qué dolor, hermano! ¡Una mula ensina, por favor! ¡Se los dije! ¡Se los dije! ¡Una mula ensina!